¡Muy buenas! Pues ya estamos aquí, nuevo capítulo de It Takes Two. Hola, Biel, ¿cómo estás? Hola. Bueno, pues lo dejamos justo, que pasamos la zona esa de... como la bola esa de nieve, ¿no? Y ahora estamos como en un jardín, que el marido ahí como que medio montó, pero lo tiene hecho una mierda y abandonado. Y tenemos unos poderes que vienes que puede regar y cegar cosas, y yo tengo como este poder que apunto... Y no sé qué cojones hace esto. No sé, ¿puedes entrar? Vale, tienes que cargártelo. Pues sí, bien. Vale, vale, o sea... Te lo has cargado. Perfecto, pues vamos a seguir, ¿no? A ver... Aquí no sé... Está hecho polvo el sitio. Mira, otro por aquí. Vale, yo no sé qué más puedo hacer realmente aquí. Aquí está mejor. Y habrá que plantar algo, ¿no? Ah, vale, tú lo riegas, claro. Y ahora yo. No, no, no. Ah, que saltemos. ¡Holo! Épico, ¿no? Y yo. Y tú eres un pringado, no puedes llegar. Ah, yo por aquí. Ay, creo que me puedes coger. Ah, sí, sí, sí. Tírate, tírate. No, arriba, arriba. Mira arriba. Ahí. Ah. Vale. Está muy bien, ¿eh? Ala. Vale, seguimos. A eso, volvemos de llegar hasta allí, ¿no? Hasta el invernadero ese, ¿no? Que está lleno de raíces. Sí. Dije que sí, macho. Vale, seguimos. Regalo, regamelo, regamelo. Hola, tengo que apuntar, tío. ¿A dónde? A ver. Hostia, esto es plantas contra zombies, tío. ¿Y? ¿Y ahora qué? Ah, todo esto, ¿no? ¡Ojo! Yo creo que les puedo matar. Cuidado que no te hagan daño, ¿eh? Es el plantas contra zombies, tío. Claro, creo que tengo que defenderte. Bueno. Me parece que lo haces bien, ¿eh? A lo mejor tienes que activar algo antes. Ya está. ¿Ya puedo venir? Sí. Bien. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Hace como un dash. Muy bien. Es que hay algo. Ah, vale. Se puede ir hasta ahí. Vale, pero primero tendré que... Cargarme algo, ¿no? ¡Hala! Extender. Hacer crecer hojas. No entiendo, tío. ¿Tú? A ver, dale a la Y. Ah, te puedes subir. Y extender. Por aquí, creo. Espera. Vale, voy por aquí, un momento. A ver. Creo que es aquí, ¿eh? Dale a la Y. ¿Y ahora? Y. A la Y no puedo ahora. Ah, vale. Porque... Vale, vale. Ah, pero no llego. Bueno, pero si lo aguanto, a lo mejor sí. Espera. ¿Ahora puedes? A ver, dale. Pero tienes que ir dándole. Ahí. Ahí. Bien. Vale, bien. Y ahora que me voy, ¿no? Y a ver aquí, ¿qué pasa? Ah, no. Claro, porque tienes que romper eso o algo tú. Yo he hecho una cosa. Vale, sí, ya lo veo. Vale, genial. Y ahora me voy a volver a transformar. Voy a pasar por aquí, a ver si puedo. Bueno, 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 bueno. Vale, pon ojos, pon ojos. Así. A ver. ¿Llegas desde aquí? Eh, creo que sí. Hostia, te has quedado justo en medio, tío. Pero llegas, ¿no? En principio llegas, ¿no? Vale. Eh, seguimos. Vale. Ahora ya podré volver, ya puedo ir por aquí, ¿no? Bien. Ahora sí. Muy buena, ¿eh? Sí. Vale. A ver aquí. Creo que es lo mismo. Sí. Vale. Vale. ¿Veimos? No, espérate. Ahora. Vale. Lo que yo no sé cómo llegar, ¿eh? ¿Verdad? Ah, yo lo tengo. Lo que hay que hacer, ¿no? Ah, vale. Porque esto ahora se romperá todo. Ah, mira. Ahí hay algo. Muy bien. Muy buena. Vale. Casi, casi la lío. Bien. Oh. Vale. Vale, voy. Ah, has de llenarlo de agua, ¿no? Sí. Muy buena. Uy, ahí. Nice. ¿Combate? No sé. Parece, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. O se viene. Un topo. Vale, a ver qué hay que hacerle, ¿no? Yo de momento no veo que... Ah, vale. Vale, vale. Veo que puedo acercarme a él. Ahora, cuando pueda. Vale. Ah, vale. Aquí lo tengo que atacar yo, pero estoy muerto. Sí, tranqui, tranqui. A ver si puedes. Voy. Es jodido. Vale, vale. Tengo tarde. Uy. Vale. Ahora voy a ver si puedo ir. Joder, ese se mueve mucho, ¿eh? Te lo has de cargar, ¿eh? Primero. Oh, mierda. Hostia, tío. Uy, aguanta un poco. Estoy ahí. Perfecto. Vale. Vale. Mierda, tío. Escapa mucho. Es que es muy rápido, ¿no? También las dispara, ¿no? No me deja, tío. No me deja ponerla. Lo intento. Vale. Ahora sí, ¿no? Bien, bien, buenos golpes. ¡Gracias! ¡Gracias! vale ya estamos llegando vale por ahí creo que es por aquí vale qué te está pareciendo este esta zona al final sí que está siempre con cada habilidad que vas pillando a veces me gusta más las tuyas de las mías pero todas pero todas tienen su rollo vale ese es el boss está claro no sí 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 Bueno, no importa ahora, ¿verdad? Todo está infectado. Todavía hay tiempo, Cody. Hacen la infección y hacer el jardín de nuevo. Ok, Book, tú es correcto. Vamos, hermanos. Tenemos que cerrar. ¡Vamos! A ver... Qué gracia. No son hormigas, tío. Están haciendo el caminito. Aquí no es. Ah, vale, por aquí. ¿Habrá que ir antes de que se acabe el agua o algo? No sé si... Yo creo que no. Muy bien. ¡Jeje! Estaba claro, ¿no? Íbamos a poder saltar. Otra planta. Vale, esta es para mí, ¿no? Al momento parece que la tengo que abrir yo. ¡Hostia! 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 ¡Enemigos! Vale, seguro que tengo que cogerle la... Ah, vale, tienes que cogerle el escudo. Sí, el escudo, ¿no? Vale, lo tengo Hay que romperle primero el escudo Vale Vale Uy, perdón, tío Joder, es que el problema es que Vale, lo tengo Lo tengo Bien, bien Otro, eh Primero habría que cargarse a todos esos Pero yo Si puedes Vale, no, no, hay que cargárselo a él Mierda, es que no me dejan, eh Vale, vale, aguanta ahí Aguanta, aguanta Y puedo estar, pobre Vale Bien, bien, bien Vale, pero es que no se mueren, eh, tío Muy bien, eh, bien Así que yo creo que Yo no les puedo hacer nada, tío No Así que puedes Así, eh Pero Ah, pues si Uy No, pues si algo les hace Pero no, vas de salir Qué pesados, tío Creo que es la primera vez que sale una araña Y no es mi enemiga, tío Y no es mi enemiga, tío No me quiere matar Ni me quiere hacer nada En un juego Ya veremos Ya veremos La llamaremos patitas Oh Supongo que habrá que controlarla, eh Sí Ah, pero Ah, no, no Ay, qué bonito Vale Vale Aquí Oh, oh Voy a morir Vale, habrá que Ah, vale Tienes que además activarlas, ¿no? Uy Vale Perfecto, eh ¿Me cierras? Sí Genial, eh Vale, por ahí hay algo Aquí nada Vale Voy Mira Otra para mí Venga Ole, qué guay A rápida, ¿no? Sí Hostia Uy, ¿ahora qué? ¿Cómo? Hostia Qué gracia, tío Oh Hostia, qué guapo, tío Qué locura, ¿no? Hostia Ahí, correcto Por aquí Tuve un poco más perdió que tuve, creo A ver, ok Vale Bien 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 Vamos Vale Parece que hemos llegado, ¿no? Sí A ver Muy bien Muy bien Seguimos Uy Hostia, mira, tío El gnomo de jardín Yo los odio también, ¿eh, tío? No me gustan nada los gnomos Ay, que habrá que ir con cuidado aquí, creo Vale Vale, vale Fácil Cuidado, cuidado Uy Vale, qué, qué, qué pasa Ay, sí, claro, aquí Eh, pero súbete No No sube No me sube, tío No me lo hace, tío Más cerca Más cerca, más cerca Más Ahí Ah, vale Joder Vale, vale Ya que mareo, de cámara también A ver si pues Mira, mira Puedes hacer como Tira buzón de eso Venga, hombre A ver qué pasa ahora Oh, oh Sí, nos vamos Vale Qué bien Ahora que ir reactivando cosillas, supongo Hostia, eso se va a romper, ¿eh? Rueda al suelo ¿Te has fijado? Ay, mierda Siempre me equivoco Mirando Siempre empiezo mirando tu cámara, tío Vale, bien Venga, hombre Oh, qué rabia Hostia, vale Ahora estamos cada uno Un camino, ¿eh? Sí Vale Oh Ahí va ¿Puedes hacer algo, tú? No puedo seguir por aquí No hay nada No hay nada Hay como unas zarzas ¿Puedo ir por la pared? Ah, claro Oh, oh Ah, vale Yo tengo que limpiar Hostia, vale Claro Vale, vale, vale Ya lo pillo Ok Vale, vale ¿Puedes limpiar un poco más? Vale, bien 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 Muy bien, bien Genial Genial Casi estamos Perfecto Muchas gracias Y yo como guanza Ahora te, supongo que te podría abrir algo Voy Vale, creo que Me he ido un poco rápido, perdón Ya, ya lo veo Aquí Ah, la rueda Ah, pero Ah, vale, vale Vale Ahí ¿Te sirve? No Ah, hostia Espérate ¿Cómo hago parar? Supongo que Y ahora la otra Que no me da tiempo, tío Algo 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 ¿Hay alguna Manera Tú de que puedas Ir? Eh, no Es que solo me deja Hacer esto Y si te dejas No Pues tirarte la araña Ahí A eso Para agarrarte Ah No 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 podrás Cuidado Suéltalo Suéltalo Ah Ah, vale Y ahora yo Lo agarro Ok Ahora sí, ¿no? Sí Creo que ya está La verdad es que es muy intuitivo el juego Excepto dos o tres veces que lo hemos quedado un poco parados Sí El resto Es fácil de acabar viendo Más o menos lo que hay que hacer ¿Qué pasa, tío? Vale, sabía yo que al final Una araña No, pero yo creo que no nos hará nada No Ya, es decir Ya verás Como al final sí que una araña Me va a dar por saco A ver A ver A ver Tranquilo, vamos muy rápido Hostia Buah Sí, habrá que ir a saco, eh A ver Lo tengo ¿Lo tengo? Sí Buah Me voy a matar Buah Es que Todos los pequeños creo que los tienes que matar, tú ¿Yo? Sí Bueno, vamos a intentar Vale, uno menos Vale, a ver No he caído Vale, tenías tu razón Vale, vale Intento contar, eh Ya estoy Sí, tenías tu razón Ah, yo también puedo Vale, ahora sí Vamos a poner Oh, he fallado No Ah, tío Ahí Vale Hola Que me he caído, tío Vale Bien Así lo tenemos Vamos a poner ya, ¿no? Sí Ya, bueno Espérate, eh Si puedo A poner, a poner Vale, bien Bien, bien Bien Ay Buah Vale, este sí que es entre los dos, ¿no? Sí Espérate Ah, vale Me convierto en cactus Bien Buah Ahora os lo vamos a pasar bien Vamos allá Ay, yo te tengo que dar agua No te voy con el borde, eh No te voy con el borde, eh No te voy con el borde No te voy con el borde Es el primer borde Muy fácil, ¿no? Ya podemos iros Muy easy peasy, eh Easy peasy lemon squeezy Bien Bien Hostia Joder, ya estábamos Y a la otra vez a empezar Pero si es tu jardín desgraciado Que dios, que es eso tío Hacía como un topo o algo Y hay pillas, fíjate hay piñas Será una ardilla No sé, yo creo que no Parece una madriguera Como de un topo o algo Por aquí aparecerá Fijo Uy, ¿qué es todo esto? ¿Qué estamos pisando tío? Hostia ¿Qué es esto tío? Un cien pies Por la carcasa de cien pies Hemos pasado tío Ay dios, si viene algo ¿Ves? Tenemos que jugar a guacamole Con mucho cuidado Mucho cuidado Que no, que no Que nos detectan Ostras, cuidado No pilles cáscaras Cuidado, no pilles las cáscaras Ni cosas raras Uf Buah Espera, espera, espera Vale, vale Vengo, espérame Vale Cuidado Como nos dice Será desgraciado Vale, vale Que no Que no se ha hecho nada Cuidado Que hay cascaruja Por todos los Madre de Dios Parece que lo hemos hecho ¿No? Vale Bien Demasiado fácil Para mí Hola Gasolina Este me ha parecido Muy fácil Vale Vale A ver Que pasa aquí Voy Pone que es una nube Oh Creo Ah ya lo entiendo Yo también Tío Ahora que no nos pillen Vale Cuidado Porque Cuidado Cuidado Puedo saltar aquí arriba Salta ahí Salta ahí A ver si puedes Vale Y ahora Tengo que ponerme encima de él Aquí Mira Mira Cuidado Cuidado Muy bien Lo estás haciendo Es difícil Lo tuyo Ay Ay Dios Vamos muy bien Vamos muy bien Madre que los parió Hostia Oh vale Vale Bien Bien Por el medio Casi estamos Cuidado Oh Dios Vale Aquí no Tú puedes Llenarlo de agua Te van a oír Uff Seguimos Ay Ay Dios Casi estamos Bien Qué miedo Sí tío Subes por aquí arriba Puedes subir Salta aquí arriba A ver si puedes No 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 Sigue Sigue Por aquí No Hostia Qué cabrones Tío Tío Que no nos han pillado De momento Así que Así que puedes saltar Ahí Bueno Y yo saltaría Ahí Es que tienes que saltar Que está lleno de topos Esto Bien No Uff No llegas Espera Me espero Me espero Me espero Tendrás que Yo tengo que pasar Llegarás hasta aquí Si tienes que llegar Claro Agárrate ahí Buenísima Buenísima Vamos Vamos Venga Lo están haciendo muy bien Me está gustando Joder tío Se acaban Cuidado Cuidado No es tan rápido No es tan rápido Ay dios Madre que los parió ¿Este qué? Se va a tirar Se va a tirar Va a caer Espera Ponte aquí Se va a caer Yo me pondría aquí No Vale Esperar el momento No 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 Espera 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 Bueno cuando suba Rápido Corre 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 Se ha matado Paco Espérate Quédate lo más Atrás mío Que pondré Vas al medio Casi te vi Otra vez Tío Vas muy rápido Hombre Sería que moverme Para que te puedas Correr tú Ya ¿No? ¿O qué? ¿O que me dejes atrás? Salta Salta Bien Por fin Por aquí Bien Bien Ostras No hay manera Ah hemos liberado La planta ¿Era esta? Creo que no Creo que no Pero parecía Parecía Sí Sabía yo Que los topos Nos iban a dar Por saco Tienes que correr Madre mía Madre mía No No Es que se me está acabando ¿Qué hay que hacer? Vale No sé qué he hecho Tío Es un crack Ah vale Que hay que correr más ¿O algo? Vale Vale Ok Que no sé Que no sé por qué sale marcado esto Tío Me está distrayendo Esto La dirección en la que miras Pero eso no pasa Lo prefiero así La verdad Se acabó O lo va a romper Un poco Crash Bandicoot Ah vale No te creo ¿Y ahora qué? Saltarle encima Tío A la desgracia Corre 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 Me gusta Me gusta No veo nada Tío Qué bueno Tío Increíble Mira el gnomo Hostia Hostia Corre 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 por tu vida Un tesoro Va a pillar ¿Eh? Yo voy muy lento Tío ¿Por qué voy tan lento? Haz dash Haz dash ¿Cómo? Trabajo ¿Qué? Vale Creo que lo tengo Tenía que bajar Por el agujero este Ah vale Bueno esto nos ha acabado Qué gracia tío Vale esto es cinemática Sí sí Muy bien tío Muy bien Muy bien Me ha gustado Esta zona De terkis Corriendo Lo que me gusta De este juego Sobre todo Que está hecho Para que te lo pases Bien jugándolo Aunque te Sabes que disfrutes Jugando con el compañero Y tampoco Hacerlo súper complicado Ya tenemos que ir Con Con rana Ahora Sí Es el taxi Me siento como Naruto Ahora Cuando me suba Cuando me suba la rana Ah vale Sí ¿Qué puedes hacer? A ver Correr con la X Saltar con la A Hostia Como saltan Su padre Como con Mario Vale Si yo no voy tan rápido Espérame tío Porque no No le encuentro aquí Que tengas que correr más No lo entiendo tampoco La verdad La rana haciendo yoga Ahí Vale Voy Bien Ay mierda Claro Hay que ir rápido Por la balanza Venga De uno en uno Va A ver ¿Qué pasa? Vale Baja Vale Hay que ir un poco rápido Porque creo que van bajando ¿No? Sí Hombre Mira Ahora con los nenúfares Voy a esperar un poco Que vengan Ahí Cuidado Cuidado Vale Hostia ¿Y ahora? Perdona Espera Sí Perdona Están más cerca Cuidado Que están cerca Uy Aquí están Que no hay prisa Se ve muy raro Es tu pantalla Tío ¿El qué? Se ve muy raro Cada vez que saltas Vale Seguimos Ahora no sé ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Hay que saltar Este que hay la fuente Anda Vale ¿Llegas? Ah vale Vale No Ya lo entiendo ¿Qué? Ahora tú es de ir al otro ¿No? Vale Vale Y ahora aquí ¿Ardes? Ya Vale Vale Ahí Ahora me saldrá otro aquí Bien Vale Saltamos Muy bien Ya está Muy muy bien Aterrar un poco el control de la rana Sí Sí A ver A ver Aquí ¿Qué has hecho? No has notado No Y solo lo ha abierto La tapa Estaba debajo Espero A ver Espero el taxi Ah vale ¿Puedo subirme a la rana? No Sí Sí, ¿no? A ver No Ah, vale Claro Porque es esta Vale Ok Vale ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ah, vale Vale Es esta siempre Ay Me he muerto Voy Muy bien Siguiente Perfecto Muy bien Última Falta una Genial Bien Y aquí Ya estamos En la flor Bien Ahora te abro Vale Te ha abierto un camino ¿No? Ah, vale Pero Claro Tengo que esperarme ¿Puedes subir? Ah, vale Genial Muy bien A ver ¿Qué falta ahora? Venga Bien ¿Has visto que están saliendo flores? Ahora estamos acabando como ¿Dónde vamos? Sí Con la infección Ay, es como que curan la infección Sí ¡Un lejos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete por aquí! ¡Oh, ¡guau! Mira, mira mi jardín! ¡Esto es increíble! Tu jardín es hermoso, Cody. Vale, aquí, aquí hay algo, ¿no? ¡Anda! ¡Ah, voy! Como una carrera. Espera que veamos. Sí, sí, tranquilo. ¿Cómo, cómo? X estrujar y apuntar. Gana quien llegue antes allá, me da, vale. Vale. ¡Eh! ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Eh! Desgraciado. ¿Eh? Han invertido los controles. ¡Vamos, Cody! ¡Grande! Parecía que íbamos a perder, ¿eh? Pero no me rendí nunca. Siempre confía en Cody. Y por eso gano. Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde hay que ir? No sé. Aquí arriba. ¿Dónde? ¿Por dónde? Aquí, aquí. No te veo, tío. Ah, vale. Pero por aquí no hemos venido. No, no. No. Oh, oh. ¡Oh, oh! Puedes moverte. ¡Ah! ¡Vale! Bien, bien, bien. ¡Ah, vale! Y ahora tú puedes subir. ¡Ah, vale! Voy, voy, voy. ¿Cómo? Ya lo entiendo, ¿no? ¿Este? Sí. ¡Ah! ¡Zul! Voy. Ah, sí, porque si no se van muriendo, ¿eh? ¡Ah! 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 Uy, estoy, estoy, estoy. Ya estoy. Bien. Uy, casi me caigo. Me llego a caer ahora y vamos. ¡Ya estamos! Bueno, bueno, a ver, espérate. Espérate tú. Hola. El jefe. ¡El bicho! Uy, que ha pasado? Ah, que esto hace daño o algo. Vale, vale. Espérate tú. Vale, hay que seguir esto, creo. Por algún sitio. No, no, esto te da daño. Cuidado. Es como. ¿Cómo? Así. No, no, así. Ah, vale. No. Debe haber algo, eh. Espérate que hay como una. Hay un tubo, ¿no? Aquí. Como una red. Y va hasta aquí. Sí. Ah, amigo. Vale, aquí tengo que, con la maceta, ahora salto aquí, ¿no? Y ahora aquí. Ah, mira. Sígueme, sígueme. Todo, todo. Hay que llenarlo todo. Ah, todas las impurezas, ¿no? Hasta aquí puedo solo. Te lo estoy limpiando. Ah, no, vale. Ah, coño. Mira, es un... Ah, hay que encontrar un camino hasta ahí, creo, eh. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No lo sé. Me cae. Ah, ya está. Hostia. Vale, ahí, ven. Vale, vale, también. ¿Por qué no aguanta? Manténlo, manténlo. Sí, lo hago, lo hago. Voy a morir. Ahí. Bien. Mierda, tío. Vale. ¡Boomba! ¿Por qué nos falta aún? Ah, pues... Es como que aún no podemos acceder a esto. Venga. Vale, por aquí. Vale. Y aquí otra vez... Está lo de antes. Vale, por aquí. Una manguera, tío. ¿Con agua? Claro. Correcto. Bien. Vamos a limpiar esto, ¿no? Ah, genial. Perfecto, tío. Bien. Un poco por aquí. Sí, bien. Vale. Esta zona está, eh. Ahora va a salir enemigos, ¿no? Bien. Vale. Bien. Bien. Y ahora, ya al otro lado, creo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Vale. Hostia, me estoy como marchitando. Vale. Vale. Vale, vamos allá. Mierda. Vale. ¿No? Ahí. Bien. Bien. Vale. Vale, vale. Voy a poner, ¿eh? Agarro esto. Muy bien, ¿eh? Ya está. Genial, tío. Bien. Bien, bien, bien. Ahora, a ver, ¿qué? Podemos seguir subiendo para arriba, ¿no? No, ya está. ¿Eh? Vale, claro que es esta realmente, ¿no? La que hay que acabar de... De limpiar. Sí. Pasará algo, ¿eh? No me fío, ¿eh? Tampoco, ¿no? No. Uy. No, no, no. Debajo y en el... Ahora aquí saldrá algo de aquí, ¿eh? ¿No crees? No. Mira, 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 mira. Te reviento. Te reviento. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un tomate soy! ¡No! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Contra ellos? Toma ya. Vale, yo tengo que ayudarte, ¿no? Güey. Soy un tomatón. ¿Puedes regarlo? Así. Dale, dale. Bien. ¿Vale? Agüita, golega. Aquí, tiro el agua. Bien, bien, muy bien, bien. Perfecto. Muy bien, ¿eh? ¡Ay! Voy. Bien. Vale. Aquí, aquí. Vale. ¡Hostia! Me he convertido. Otra vez en mí. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Regarla, ¿no? Ahí, ahí. ¡Oh! Un duelo, ¿no? A ver. ¡Ay! Estoy dentro, tío. Dale, dale. Sí, sí, estoy. Aguanta, ¿eh? Voy. Vale, vale. Muy bien. Muy bien, bien. Vale. Es que da la cabeza. Aguanta, me cae más en la cabeza. Vuelvo a ser tomate, supongo. Sí, me imagino. Ahora hay que esquivar cosas. ¡Oh! 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 ¡Buah! ¡Hostia, Pedrín! A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Lo vi. Vale. Vale. Muy bien, Kofi. Bien. Muy bien, bien. ¡Oh! Nos la han liado, nos la han liado, ¿eh? Vale, tenemos que haber tirado para atrás, claro. Bueno, no pasa nada. Vamos bien. Espero que nos quedemos en esta fase, ¿no? No tenemos que hacerlo todo otra vez, ¿no? Vale, vale. Bien, bien, bien. Genial. Yo creo que sería mejor estar separados, ¿eh? Si acaso, ya digo yo. ¿Qué? ¿Qué te dan, tío? Bien. Hostia, qué mal lo estaba haciendo, tío. Muy mal, ¿eh? Vamos cada uno a un lado, por si acaso. Vale, bueno. De ahí me quedo en él. ¿Tú te quedas ahí? Vale, vale. Genial. Yo creo que va a ser mejor, ¿eh? ¿No? Sí. Vale. Vale. Bien. Uh. Vale. Ahí, ahora sí. Ahora nos lo han jugado, ¿eh? No llego. Bien, bien, bien. Corre, corre, corre todo para ahí. Buah. Bien, otra vez. Bien. Vale. Bien, ahora podemos atacarle, creo, ¿eh? Pero vaya. Otra macetón. Ahora soy una patata, tío. Ahora soy una patata. ¿Qué te parece? No te ataca, tío. Sí, tío. Haz lo mismo que antes. Vale, agüita, colega. Estoy aguantando con el otro de mano, tío. Porque me duele el dedo cuando hago eso, tío. Solo queda la cabeza ya. Y aún no está. Joder, este es el más heavy de momento, ¿eh? Sí. A ver. Hostia. ¿Qué es eso? ¿Nos tenemos que subir, quizás? No sé. No sé por qué. Creo que sí, ¿eh? Hay que subirse a los platos, tío. Uy, ¿qué hora qué? Ay. No entiendo, ¿eh? Vale, ¿me se dará la vuelta algo? Espérate. Hostia. No te creo. No te creo, Loki. Vale. Vale, vale, vale. Mola, mola. Que no me caiga. Ah, eso es lo hombre. Vale. Uf. ¡Que me he caído! Esos gilipollas. Qué mal. He roto a uno. Sí. Pero que me caigo. ¿Por qué? Habrá que aguantar ahí, ¿eh? Like a titan. Oh, oh. Me he engañado. No, me voy. Vete ahí. No, por mi culpa. Bien, ha salvado al equipo, ¿eh? Vamos, sal... ¿Qué pasa? Qué falso. Pero, ¿por qué? Esa cámara lenta, ¿por qué? Sobraba mucho. Ahora que me convertiré. ¿Zanahoria? A ver, tomate. Ahora, ¿qué? Lechuga. No, limón. Limón, limón. ¿En serio? Hostia, una lima, ¿no? No, lima, lima. El poder cítrico se impone. Vámonos. Vamos a ver el poder de la Y. Vamos allá. Vamos. 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 Todo al cabezón. Erco. Te viene. Cuidado detrás tuyo. Detrás de ti, imbécil. Bien. Bien. Oh, qué pesadilla de flor. Ha sido muy pesada, ¿eh? Sí. Un bate largo, aburridillo, ¿eh? Pero bueno. Pero ha estado bien. Sí, sí. Me encanta como nos hacemos siempre amigos de cosas que nos quieren asesinar primero, ¿eh? Maravilloso, tíos. ¿Cómo? No. 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 No, no. No. no 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 ala el libro ahora no habrá la niña que va a ver que el jardín está de puta madre ahora va a flipar esta ya está flipando yo creo que de aquí al manicomio eh esta va a encerrarla pobre ah mira ahí está el dinosaurio de del castillo hostia de verdad mira y el payaso y el pulpo y el pulpo que grande a ver hemos arreglado un jardín y ella solo ve estas tres flores pochas ah no no va a ver no va a ver mira el jardín, mira el jardín, mira el jardín, mira lo que hemos hecho para ti madre que la parís se pone a regar tres flores me cago me cago me cago me cago me cago me cago me cago